Ay me va gustando Ando buscando dulzura con plasmadura, mieles y sol Cuando la vida era nueva por las trincheras quema el dolor Viendo para hallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar Al verblanca de Navidad sus glorias viven en el lugar Ata mis que a todos ata pero desata coplas de amor Cuando golpeando muy hondo suena las ganas de corazón Me viene la segunda Ata mis que del chilalo de miel de palo doca y mistol Llega siempre enamorada, dulce y salada, salitre y sol En un telar de esperanza, chusis y manta todo es color La mujer ata misqueña entre sus penas dejó un amor Concha, carrerita, quicho, a fogón y quise a todo sentir Los criollos de papayas de sus penangas a bombón y colín Ata mi